La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un placer. Que hay chantas en el sistema político, creo que no es ninguna novedad. Quizás algunos, que están muy cerrados en su forma de pensar, estén opinando diferente. Pero todos sabemos que en todos los partidos, absolutamente en todos los partidos, y en todos los tiempos, hubo chantas, mentirosos, prometedores, sinvergüenzas, delincuentes, ladrones, y podríamos seguir enumerando distintas calificaciones de quienes han sido absolutamente responsables de llevar a nuestro país a un endeudamiento prácticamente impagable de deuda externo, y un endeudamiento interno, también impagable, hoy absolutamente impagable. Esta gente, que va sucediendo de padres a hijos, nos han dejado en la ruina. A ver, yo sé que muchos que me escuchan, me hacen caso, o creen que lo que digo es cuerdo, y hay otros que dicen que soy un loco de la guerra, que digo cualquier cosa, y hasta hay los que se atreven a decir que lucro con esta situación, o que es un personaje el que represento para ganar dinero. Yo respeto a todos, absolutamente a todos, y le digo la verdad, me importa tres carajos, lo que se piense o no se piense, me siento absolutamente feliz de animarme a decir lo que digo. Y hay miles y miles de uruguayos que piensan como yo, y que no se animan a decir las cosas como las digo yo. Y no porque yo sea Superman, ni un superhéroe, ni indestructible, no, de ninguna manera. Tengo más carencias que la gran mayoría, me equivoco como se equivoca muchísima gente, pero digo las cosas, me animo porque dije basta, porque dije no quiero saber más de nada, me cansé de tantas mentiras, me cansé de ver a algunos que se enriquecen y a la gran mayoría que se empobrece. Y es la realidad, es la verdad de la milanesa del día de hoy. Y voy a dedicarle la segunda parte de la verdad de la milanesa a un gran farsante, que me duele muchísimo más todavía que cualquier farsante, porque se trata de alguien que de una u otra manera, de una u otra forma, muchos creyeron en que él lideraba el gran cambio a nuestro país. Lideraba la nueva forma de hacer política. Y no solo eso, sino que además ofrecía el cambio real. Y esa persona es nada más ni nada menos que el general Guido Manini Ríos. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Sin duda que Manini Ríos es un gran farsante. Farsante de la política, de la mentira fácil. Vino a ofrecer un cambio de política e hizo exactamente lo mismo, superando aún a los políticos mentirosos y farsantes de siempre. Nos engañó como nos engañó el Frente Amplio, en el 2004, donde estuvo 30 años hablando mal de los partidos tradicionales y cuando gobernó fue un partido tradicional más, superando, inclusive, mejorando aún la gestión pésima de corrupción, alcahuetería, despilfarro y acomodos que habían hecho durante su historia los partidos blancos y colorados. Por eso lo de Manini me duele muchísimo más y lo de Cabildo Abierto y de toda esta gente que venía con la aureola de patriota, que inclusive se atrevía a nombrar al general José Artigas como bandera cuando han defraudado y especialmente Manini ha defraudado a todos. Empezando por el desafuero, donde estuvo un año entero recorriendo el país diciendo una mentira atrás de la otra y invocando en los últimos tiempos el no esconderme jamás en los fueros parlamentarios, en voy a ir al juzgado porque quiero ir a probar mi inocencia y después salir con la mejor cara de piedra, la de Astori, la de Tabaré, la de Sanguinetti, la de Kuki la Calle, todos esos, la mejor cara de piedra decir ahora me hicieron ver que no, después que estaba sentado con el culo puesto en la banca del Senado, después que había acomodado a más de 50 militares retirados, amigotes de él, de la logia de él, ahí metidos en los cargos del gobierno cuando había dicho en su plan de gobierno que Cabildo Abierto quería eliminar ese tipo de acomodos insólitos. Bueno, hoy Cabildo Abierto es el campeón mundial de los acomodos lleno de militares retirados, coroneles y tenientes coroneles en cada uno de los cargos que se ha podido negociar con el Luisito la Calle. Pero no termina ahí, porque Manini también hizo mucho daño antes de ser senador en su campaña electoral. Mentiras una atrás de la otra, falsas una atrás de la otra, con su mejor carita de nabo, porque tiene cara de nabo, lo tiene, siempre la tuvo, pero lamentablemente esa carita de nabo sirvió para que muchos crean en que él iba a cambiar las cosas en nuestro país. Y por último, por último, algo que queremos recordar. Primero, que dijo que iba a donar el salario completo a una institución, a una institución donde se trabaje en la recuperación de los adictos en las drogas. Bueno, pasó un año, quiero ver dónde están los tres millones y pico de pesos que Manini prometió donar a una institución. Quizás lo hizo, pero creo que tenemos todo el derecho del mundo a pedirle que presente la documentación necesaria a ver a dónde fue a parar ese 100% de su salario que prometió, está escrito, están los audios, que prometió en busca de votos, porque lo prometió en busca de votos, como prometió tantas cosas, también prometió que él no iba a cobrar el salario el 100% y lo iba a donar y hasta se atrevió a decir a dónde lo iba a donar. Bueno, sería bueno que el general Manini Ríos demuestre ahora, pruebe ahora, a dónde lo donó y presente la documentación correspondiente a los más de 3 millones de pesos que ya cobró de salario cuando no hace ni siquiera un año que es senador de la República. Pero la frutilla de la torta, la frutilla de la torta, fue cuando en campaña electoral, estando en 33 en esas giras maratónicas donde prometía el oro y el moro y el gran cambio del país y que se metía en política para cambiar de una vez por todas lo que hacían los políticos de siempre, profesionales, cuando hacía todas esas promesas, hizo una que hoy queremos recordar. Y la vamos a recordar con las propias palabras de Manini Ríos. Las propias palabras de Manini Ríos. Cuando habló de las gotas del doctor Sequeira en 33. Cuando el doctor Sequeira, conocido veterinario, las famosas gotas de Sequeira que curan el cáncer, cuando eso, se arrimó a un acto de Manini Ríos y le dijeron a Manini, este hombre arrastra a mucha gente, se juntaron 50.000 firmas para que las gotas se puedan volver a vender, entonces no tuvo mejor momento, mejor que apreciación, que hacer lo que hacen todos los políticos mentirosos. Todos, absolutamente todos, los políticos mentirosos. A ver si lo tenemos y lo podemos escuchar. A ver si lo tenemos. Aquí estamos en la ciudad de 33, con la alegría de recibir al doctor Edelmar Sequeira, quien ha desarrollado una fórmula que ha llevado a un remedio realmente importantísimo, que le ha revuelto la esperanza a tantos uruguayos. Bueno, con él hemos estado conversando y le agradecemos realmente la presencia acá y el apoyo que nos está brindando. ¿Cómo no? Yo vine a apoyar porque me parecía muy bien apoyar esto, porque la verdad que el gobierno anterior no me apoyó en absolutamente nada y la gente está precisando el remedio y yo me veo en las circunstancias de tener que venderlo para otro país. Y América Latina tiene más de 100 millones para atender. Yo creo que desde el punto de vista de comercio, de industria, 100 millones le sirve a un Ministerio de Salud Pública, de este problema de la gotita. Bueno, vamos a esperar las elecciones que vienen, a ver si tenemos suerte y la podemos desarrollar acá en el Uruguay. Muchas gracias. Cabildo Abierto, desde el lugar en que esté, el próximo año vamos a llevar a las soluciones y esto va a ser objeto de nuestra preocupación para que realmente se pueda desarrollar en nuestro país todo este proceso que le va a llevar soluciones a tanta gente. Así que, doctor Secaira, muchísimas gracias a ti por el apoyo y cuente con nosotros. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. La verdad que más farsante no puede ser, pasó un año, es el dueño del Ministerio de Salud Pública, porque Manini y Cabildo Sonzóen dueños de Salud Pública y no han hecho un carajo por nada. Y este viejo Secaira, que solo piensa en la plata, porque si la verdad las gotas hacen bien, bueno, dalas, regalalas y dalas a todo el mundo, si es de verdad que sos persona de bien. Pero está buscando hacer plata hace tiempo, de vender la fórmula, de vender esto, vender lo otro, engañando a un montón de gente que le compró las gotas y se murió a la semana, donde tengo realmente testimonios que eso ha pasado. Y hay un montón de gente que está convencido que las gotas le salvaron la vida. Entonces, esto pasó porque en un acto le dijeron a Manini, este hombre arrastra gente, y ahí lo escucharon ustedes. En donde estemos con Cabildo abierto, nos vamos a ocupar. La verdad, lamentablemente, lamentablemente, con el dolor en el alma, debo decirlo, el mago responsable, Guido, sos un fantasma, sos un farsante. Nada más. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!